Si, hoy te quiero ver Tengo que olvidar Mi caparazón Cuesta ver el sol Pero es real Mi cuerpo lo sabe Sos tan importante Mi amor, dame un recuerdo esta noche Solo me quiero quedar Tirados un rato en tu departamento Esta voz ya no recuerda esa noche Solo te quiere cantar Tirado en la cama en tu departamento Ves que la situación en mi corazón Mi amor, no da para más Quiero desarmar esta soledad Mi piel ya lo sabe Es tan importante Mi amor, dame un recuerdo esta noche Solo me quiero quedar Tirados un rato en tu departamento Esta voz Esta voz sola se pierde en la noche Ahora te puede cantar Tirado en la cama en mi departamento En mi departamento En mi departamento Mi amor, dame un recuerdo esta noche Mi amor, dame un recuerdo esta noche Solo me quiero quedar tirados un rato en mi departamento Esa voz sola se pierde en la noche Ahora te puede cantar tirada en la cama en tu departamento En tu departamento En tu departamento En tu departamento